Dime quién eres, no te conozco, no queda nada, todo acabó Veo en tus ojos un gran vacío, nubes oscuras a tu alrededor Hierde mi sangre y te desprecio, pero me duele el corazón Tú eras la carne y yo la uña, pero es que el dedo se rompió Se destruyó, se rompió Y nada quedó Recuerdos destruidos, imágenes borradas De negro todo se piñó No existes en mi mundo, ahora sé quién eres Tu nombre es nadie y te digo adiós Y yo te digo adiós Dime quién eres, no te veo La rabia nubla mi vista ante ti Tú me fallaste, tú la cagaste Nunca será como antes Nunca será como antes No volverá La luz a brillar, la luz a brillar Recuerdos destruidos, imágenes borradas De negro todo se piñón No existes en mi mundo, ahora sé quién eres Tu nombre es nadie y te digo adiós Yo 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 te digo adiós